¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Riza Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. En este video les voy a enseñar cómo hacer este look de maquillaje. Ya sé que yo he hecho este look varias veces en mi canal, pero en este video les voy a enseñar cómo hacer este look usando solamente productos de drugstore. Productos que puedes encontrar en Walgreens, en Walmart, en CVS, en la farmacia, donde sea. Quise hacer este video porque el último video que subí donde les enseñé cómo hacer mi look de maquillaje, mi look de Riza Rizos. Muchas de ustedes, incluyendo a mi hermana y mi prima, me preguntaron por un video o por algunos productos que ellos pueden usar que no cuestan tanto dinero. Así que este look es muy similar, pero solo usé productos que encontré en las tiendas de Walgreens y Walmart y cosas así. También puedes encontrar estos productos en la tienda de Ulta. Déjame empezar. Ok, so primero estoy usando el prebase de Neutrogena, el Healthy Skin Primer con SPF 15 y lo estoy poniendo a toda la cara para preparar la piel. Y ahora estoy usando un base que me gusta muchísimo. Es el Neutrogena Skin Clearing Oil Free Makeup con ácido salicílico en el color Honey 85. Yo creo que me ha estado ayudando con el acné y me da muy buena cobertura. Me encanta. Ahora, para debajo de los ojos, estoy usando el Neutrogena Skin Brightening Eye Perfector que también contiene SPF 25. Yo estoy usando el tono más claro, Fair. No sé, más porque quiero que se ve más claro debajo de los ojos. Y voy aplicando con una esponja de Real Techniques. Y para sellar debajo de los ojos, estoy usando el Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder en el color Buff Beige número 130. Y no sé, me gusta sellar debajo de los ojos con este polvo. Para el resto de mi cara, me gusta usar el Neutrogena Skin Clearing Mineral Powder en el color Honey Beige número 70. En serio, esa línea de Neutrogena, el Skin Clearing, es muy bueno para nosotras que tenemos problemas con el acné. Ayuda bastante. Ahora, para un poco de contorno, a mí me gusta la paleta de Maybelline, el Master Contour Face Contour Kit. Estoy tomando el color de contorno, obvio, sobre mis mejillas, en la frente, en la línea de mandíbula, hasta un poco sobre los párpados. Y después de usar el color de contorno, voy con el rubor de la misma paleta. Ahora, este rubor sí tiene un poco de brillo. Usualmente no uso rubores que contienen brillo, pero este no se nota tanto. Y ahora, a los ojos, estoy usando la paleta de NYX Lid Lingerie. Y primero voy con el color más como de piel. Me gusta esta paleta porque es muy barato y viene con muy buenos colores neutrales. Y es muy fácil para una persona que está empezando con maquillaje y jugando con colores. Y en la misma paleta voy con el color como naranjado quemado. Y lo aplico más como haciendo estos movimientos en el piegue del ojo. Y con una brocha más fluffy, voy sobre las sombras otra vez más para que se ve más difuminado. Y otra vez más, con la misma paleta voy con el color marrón oscuro. Y lo estoy aplicando a la esquinita del ojo. Y con esa otra brocha, difuminando otra vez más. Ahora, con mis cejas antes, lo que yo hice fue usar sombras de ojos para llenar mis cejas. So, básicamente tomo una brochita y peino mis cejas. Y luego con la misma paleta en el color café, voy y lleno mis cejas. Yo siempre pensaba que esta era la manera más fácil de llenar mis cejas para que se miraran más natural. El próximo paso, delineador. Estoy usando uno de Neutrogena en el color negro para mis líneas de ojo por arriba y abajo. Y luego con la sombra de ojos en el color más oscuro, voy encima del delineador para difuminarlo un poco más. Y otra vez más con la paleta de Maybelline, esta vez para un highlight, un brillo, le doy un toquecito arriba de mis mejillas. El highlights de esta paleta no es tan fuerte, pero creo que para un look bien natural se ve bien. Para las pestañas, solo uso el de Maybelline, el Colossal Volume Express Mascara. Me gusta porque no tengo que seguir aplicando más máscara para volumen en mis pestañas. Los labios. Estoy usando el NYX NYX Soft Matte Lip Cream en el color London. Me acuerdo que a mí me encantaba este color de labial, pero creo que ahora es como muy claro para este look. So, les daré otra opción de color que podrías usar para este look natural ahí abajo en la caja de descripción. Y para asegurar que todo quede en su lugar, voy con el fijador de NYX, el Matte Finish Long Lasting Setting Spray. Y ya, eso es todo. Recuérdense que no tienes que ir a comprar todo lo que mencioné en este video. Puedo apostar que ya tienes mucho maquillaje en tu casa que podrías usar para recrear este look. Pero como les dije, les voy a dejar toda la información de estos productos allá abajo en la caja de descripción. Bueno, chicas, este es el look. Si les gustaron el video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si has usado alguno de estos productos o si quieres ver otro tipo de video donde hablo sobre productos que no cuestan tanto dinero. Pero hasta ahorita me estoy fijando que nunca he subido un video hablando totalmente sobre productos para el cabello rizado que no cuestan tanto dinero. O sea, productos que puedes encontrar en the drugstore, en las tiendas de Walgreens y Walmart y CVS. No se les olviden que me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!